¿Te gustaría aprender a tener mejor memoria, a poder controlar tu atención para que dure más tiempo y para que tenga mejor calidad? ¿Te gustaría también aprender a tener una reacción de pensamientos más rápida, a evitar accidentes e incluso a tener mejores relaciones sociales? Si es así, este curso te va a interesar. El entrenamiento cerebral es una disciplina que se encarga de preservar e incluso mejorar las funciones del cerebro para toda la vida. Yo soy Yael Lorberfeld, maestra de psicología clínica y maestra del San Diego Community College de la materia Brain Fitness, que es entrenamiento cerebral. Gracias a Montesinay, que por Zoom podemos traer este nuevo curso a todas las personas de habla hispana. Bienvenidos.